¡Papá! No, no lo estaba viendo yo... Si, no... Júgote. No, digo... Júgote, jugar tu... Que te ponen mal con las tías... Y la p***, ¿no? Si, en verdad. Todo lo lleváis a... ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 ¡Ándate! ¡Aquí! ¡Me he echado un poquito! ¡Prábala! ¡Oh, no! Es que me dice, es agua de resucción, pero es agua de resucción. ¡Ale, cochilo! ¡Pincharla un pato! ¡Oh, no! ¡Papá! 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 Yo digo... ¡Papá! ¡Papá! ¡Sus lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡Tengo de la bacita! ¡Ay, la hemos estudiado! No, lo estoy enseñando también Y más generales. Solo te he dicho... No, te he dicho... No, te he dicho... Y me ha dicho que... ¡Vamos! 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 ¡Tenía que te explanas todo! ¡Tenía que te explanas todo! ¡Tenía que te explanas todo! ¡Claro! ¡Sugir más en tabla! ¡Abre! ¡Abre rápido! ¡Abre rápido! ¡Hostia! ¡Entre dejar de fumar y beber! Y me ha dicho que... ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Felicidades Navajo! ¡Eso vale! ¡Vamos! ¡Eso vale! ¡Papita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Va, arrastras, va! ¡Va, arrastras! ¡Va, arrastras! ¡Va, arrastras!